Bueno amigos, el proceso quirúrgico por el que pasó el niño de nacionalidad haitiana, Jairon Mondesour, fue uno largo, pero que rindió frutos. Y precisamente para hablarnos sobre este proceso, ¿cómo lograr una mejor sonrisa? Hoy con nosotros el doctor Donald Mangual, prostodoncista. Buenos días doctor, un placer, ¿cómo se está? Buenos días Keila, ¿cómo estamos? Explíquenos, ¿verdad?, que hay distintos tipos de tratamiento para poder lograr el efecto. Hay varias alternativas de cómo uno poder arreglarle la sonrisa o los contornos a un paciente. En el caso del niño haitiano, luego que se hizo la cirugía, pues él quedó completamente desfigurado en cierta área, no tenía soporte, no tenía dientes porque el tumor le comió todo. Entonces me dieron a mí la tarea de poderlo rehabilitar de una manera que pueda ir a la escuela, hacer su vida, aumentar su autoestima. Y yo entiendo que logramos bastante bien el objetivo. Si podemos ver la foto uno... Tenemos el visual. Bueno, el visual que... Ahí, la foto uno. Si ustedes miran, ¿ves cómo el niño quedó, que tenía la cara completamente desfigurada? Nosotros pues, en el consultorio de nosotros, pues logramos conseguir mejorar el contorno. Fíjense que un lado queda exactamente igual al otro, con unos procesos que hacemos de cómo poder darle soporte al hueso perdido, al tejido perdido y a los dientes perdidos. O sea, conseguimos dos cosas. Que el niño se viera bien, además que tuviera función masticatoria adecuada. Esa es una de las opciones que hacemos en la oficina. También tenemos la opción dos, que sería en la foto dos, si podemos ver... Ahí estamos dando el video de cuando estaba en mi oficina haciendo el proceso. En la foto dos, ahí vamos a ver una opción diferente en la cual el paciente pierde sus dientes y yo vengo y reemplazo esos dientes con implante y consigo una prótesis fija completamente... Eso es permanente. ...permanente también. Y de esa forma yo consigo una mejor área cosmética y una mejor función. Y en la foto tres, sin tener que usar implante, porque no siempre hay que usar implante, con los mismos dientes del paciente podemos conseguir la misma función, que sería mejorar los tejidos, mejorar la parte cosmética y mejorar también la función. Que pueda masticar bien. Claro. Entonces, pues ahí a todos estos pacientes, a los tres, le mejoramos la autoestima, el paciente se siente mejor. Ese es el efecto inmediato que tiene. Sí, sí. Pueden sonreír. Exactamente. Libremente pueden sonreír. Y eso es importante, que la gente sepa que existen alternativas, pues de acuerdo a su caso, debería ser evaluado y entonces pues ofrecerle la que corresponda como la mejor función. Cada paciente es como un challenge, como algo que yo lo viro, a ver cómo lo voy a realizar. No sé exactamente cómo va a quedar hasta que lo termino, porque cada uno es diferente. Es distinto, cada caso es particular. Pero es bien interesante. Bien interesante. Perfecto. Pues en pantalla los números telefónicos para que usted llame, se orienta adecuadamente y sepa que sí existen tratamientos y no hay razón por la cual usted no sonría. Exactamente, claro. Así que siéntase bien, pueda sonreírle al mundo y que no sea ese el impedimento, su dentadura. Es así. Gracias por estar con nosotros. Gracias a que hay la voluntad de Dios. Muy buen día. Adelante, Normando.